Hoy es el día de comprar todo en Supermercados La Colonia, porque hoy, 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 al pagar con tu tarjeta La Colonia Picosa, recibes 15% de descuento en todo el supermercado, en todas nuestras tiendas, en todos los productos, aún en los que ya están en oferta. El 15% de descuento también aplica para recargas, paradería y cafetería. Usa hoy tu tarjeta La Colonia Picosa, porque te da muchos beneficios. La Colonia. Paga menos, vive mejor. La Colonia.